Hola, mi nombre es Ricardo Lozano, soy de Cítrico Gráfico y somos los coordinadores de la disciplina de diseño gráfico del Premio Quorum. Nosotros decidimos entrar al proyecto porque es importante para nosotros dar a conocer el diseño y subir los estándares de calidad que existen dentro de los trabajos profesionales y de estudiantes. Creemos que el diseño ha cambiado mucho, ha mejorado mucho en México y seguimos apostando por los nuevos talentos y por la experimentación dentro del mismo. Los invitamos a participar en www.quorum.org.mx para que manden sus trabajos. www.quorum.org.mx www.quorum.org.mx